hola hola buenos días chicos y chicas damos gracias a dios en esta hora de la mañana hoy día jueves 29 de octubre del 2020 estoy muy contenta de poder regresar a nuestras clases de nuevo después de un tiempo de evaluación que hemos tenido que gracias a dios pues el primer parcial ya está evaluado chicos y yo me imagino que a la mayoría de ustedes les fue estupendo así de que mis felicitaciones para cada uno de ustedes vamos a comenzar nuestro segundo parcial ya con toda toda todita la energía siempre pidiendo la dirección de dios para que nos vaya bien como siempre mi consejo para este segundo parcial es el mismo que todos los maestros me imagino les estarán diciendo referente a que cumplamos a tiempo con nuestros trabajos que nos pongamos como meta tratar de hacer las cosas en el tiempo y forma no dejemos el trabajo para último momento hay muchos que les pasó esa situación le se atrasaron un poquito en los trabajos y tuvieron que trabajar mucho a última hora entonces las tareas en esta modalidad no existen existe el trabajo en clase o el classwork como dicen los teachers de inglés entonces usted trabaja en su clase junto con el maestro usted no va a tener esta tarea atrasada entonces tratemos pongámonos como meta tratar de terminar nuestros trabajos para que podamos tener un tiempo después libre de recreativo que tengamos un fin de semana donde podamos salir a pasear donde tengamos que salir a divagarnos un poco porque sabemos que no es fácil para nadie tener que estar encerrado en nuestras casas yo me imagino que ustedes extrañan muchísimo la escuela yo igual créanme que no quiero mucho estar aquí encerrada no me gusta tener que estar dando las clases así pero por la situación que estamos pasando con la pandemia tiene que ser así entonces vamos a darle gracias a dios siempre para que él nos ilumine en este segundo parcial y nosotros podamos cumplir siempre con nuestros trabajos ok como es nuestra primera clase el día de hoy vamos a tratar de avanzar con nuestro primer tema que es bastante corto y muy interesante es un tema que ustedes ya vieron en primer grado y en segundo grado ahorita sólo vamos a retroalimentar un poco más acerca de él entonces quiero que pongan mucha atención que capten todo lo que tenga que captar aprender a retroalimentar y para que podamos nosotros siempre estar activos en nuestra clase más adelante yo estaré dando participación en la clase de google que les estaremos avisando próximamente 7 que chicos por favor con toda la energía con la buena actitud para poder aprender acerca de este tema importante que tenemos el día de hoy como ustedes bien recordarán en el parcial recién que pasó el primer parcial estuvimos trabajando con el tema de la identidad personal y la pertenencia y también mencionamos lo que es la identidad nacional pero nos involucramos más en lo que fue la identidad personal entonces a manera de repaso vamos a decir de que la identidad personal es todo aquello que nos representa como persona verdad todo lo referente a lo que yo ya expliqué durante el parcial pasado estuvimos aprendiendo que pertenecemos a grupos muy importantes y que el primer grupo al que pertenecemos es la familia otros grupos de gestión verdad como son las cooperativas los patronatos a grupos de los boy scout la cruz roja y así otros grupos y los grupos de educación en el caso de los centros educativos cuando nos reunimos con nuestros compañeritos y hacemos esos grupitos bien bonitos que ustedes hacían en la escuela y que determinaban un tiempo especial para la platicar para llevar sus muñequitas sus carritos y poder jugar y tener un tiempo recreativo ahora bien vamos a enfocarnos entonces ahora un poquito sobre lo que es la identidad nacional y vamos a definir identidad nacional chicos vamos a comenzar diciendo de que identidad nacional es todo aquello que representa a un país y todos esos elementos que representan un país pues tiene que ver no sólo con la comida no sólo con con el turismo sino con algo bien importante que ya está establecido verdad y que se llaman los símbolos y los próceres patrios estos símbolos tanto los mayores como los menores nos representan en todos los países uno de esos símbolos muy importantes que nosotros conocemos es la bandera nacional que es el símbolo que nos representa a todos los hondureños dentro y fuera de honduras ustedes ya saben qué elementos contiene la bandera qué colores tiene la bandera y ya sabemos ya lo enseñamos en primero y en segundo que la bandera tiene dos colores azul turquesa y color blanco el azul turquesa representa los mares el cielo azul que rodea nuestra atmósfera verdad y que estamos protegidos bajo ese manto azul y el océano atlántico y el océano pacífico que baña nuestras costas hondureñas y el color blanco que representa la paz la unión la serenidad que debe de haber en cada uno de nosotros las cinco estrellitas que representan las cinco repúblicas de centroamérica y que esta estrellita del centro pues representa nuestra amada patria honduras símbolos como estos entonces cada uno de estos símbolos forma parte importante chicos de lo que es nuestra patria cada uno contando una historia diferente voy a colocar aquí unos pocos y todos sabrán identificar que estos símbolos son los famosos símbolos mayores pero que también tenemos símbolos menores y esos símbolos menores dos de ellos como el árbol y la flor la orquídea que es esta que tenemos aquí representan lo que es la fauna perdón la flora de nuestro país la flora y dos que representan lo que es la fauna como es el venadito otro símbolo que representa la fauna de nuestro país es la hermosa guacamaya o guararroja como la conocen muchos todos estos elementos o símbolos representan vamos a colocarlo por aquí y este se me quiere caer representan parte de nuestra identidad nacional entonces yo no voy a ahondar mucho en explicación de cada uno de ellos porque estos temas ya lo vimos con bastante profundidad el año pasado que estaban ustedes en segundo grado que recuerda trabajamos cada uno de ellos en su cuadernito de sociales coloreaban y dábamos un poquito de historia de cada uno de ellos entonces solamente estoy refrescando un poco acerca de esto entonces qué son estos muy bien símbolos patrios entonces sabemos que hay símbolos patrios mayores y símbolos patrios menores pero parte importante también de nuestra identidad nacional no solamente son los símbolos chicos también tenemos unos personajes muy importantes que formaron parte o forman todavía parte de nuestra identidad nacional todos estos personajes se denominan héroes patrios como se denominan muy bien héroes patrios son varios los que vamos a estar estudiando no tan profundamente como les digo porque ya lo vimos el año pasado solamente quiero retroalimentar un poco el tema que vamos a estar viendo esos personajes cada uno de ellos tiene una biografía muy interesante por ejemplo tenemos aquí a nuestro famoso cacique lempira que fue un indígena que luchó por la defensa de nuestro territorio nacional defendiéndonos así del sometimiento de los españoles cuando vinieron a tierras americanas y empezaron a querer conquistar territorio hondureño entonces el perdón el cacique lempira se considera un héroe nacional porque fue un indígena que luchó cuerpo a cuerpo no con armas no con arcabús no con armas de fuego sino cuerpo a cuerpo y la historia cuenta que era un hombre robusto fuerte erguido y que él no tenía temor a nada entonces por eso él se enfrentaba y era un líder en su comunidad porque muchos de los indígenas que vivían verdad en esa zona le seguían le le imitaban y luchaban junto con él por las causas que él se proponía lo vamos a colocar por aquí al cacique y otro que menciona mucho la historia de honduras tanto como el cacique lempira que fue también un personaje importantísimo para nuestro país es el general francisco morazán quesada que es un personaje también que luchó por la unión centroamericana él se dedicó bastante a esa lucha pero también al igual que el cacique lempira tuvo ideales muy bonitos e importantes para nuestro país honduras ahorita sólo estoy haciendo un un breve de close de cada uno de ellos pero en la próxima clase o en la clase que tengamos en google meet vamos a estar hablando acerca de cada uno de ellos porque ustedes tienen ahí unas paginitas que no terminamos del primer parcial y por eso estoy retroalimentando este tema esas hojitas que ustedes tienen ahí como siempre las van a estar trabajando conmigo en la clase en vivo así de que no se me adelanten todavía el día de hoy yo voy a estar dejando lo que es un pequeño resumen de lo que es un concepto de identidad nacional que incluye una identidad nacional que en este caso serían los símbolos y los próceres símbolos mayores menores y en este caso los héroes o próceres hondureños en nuestras escuelas en nuestra institución liquidan bar school y como otras instituciones nosotros en la clase de ciencias sociales perdón si le damos mucha importancia a estos temas porque le damos importancia porque forman parte de nosotros y nosotros como buenos hondureños siempre les he dicho yo debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a esta hermosa tierra honduras y yo siempre les he recalcado honduras es un país de cinco estrellas muestra de eso nuestro pabellón nacional que hay cinco estrellas que son esas cinco estrellas que tenemos riqueza natural hermosa no tenemos nada que envidiar a otros países porque nosotros tenemos recursos naturales como la belleza de pinos a nuestro alrededor verdad principalmente aquí valle de ángeles estamos rodeados de bastante pino devastador fue el año pasado que muchos de nuestros bosques fueron quemados son quemados son saqueados verdad y que gracias a dios ahorita pues no ha habido tanto quema tanta tala de bosque y debido a las lluvias pues todas esas áreas que se quemaron el año pasado están siendo reforestadas y están siendo sanadas entonces es bien importante ustedes son el futuro de nuestro país nosotros ya vamos a una edad avanzada pero ustedes son los llamados a cuidar nuestros nuestros recursos naturales nuestra naturaleza nuestras fuentes de agua los ríos no contaminarlos con con sustancias tóxicas al contrario cuando nosotros veamos situaciones de ese tipo debemos de hacer un llamado de atención a las personas que lo hace por qué razón porque esto es lo que nosotros es nuestro futuro es su futuro y se está en sus manos está en sus manos el poder cuidarlos y poder más adelante en un futuro cuando ustedes estén adolescentes cuando ustedes ya sean adultos poder todavía tener la dicha de ver esas montañas de poder ver todo eso hermoso que dios ha creado para nosotros los seres humanos mucho se dice que el ser humano es el peor destructor de la naturaleza y hasta cierto punto chicos hay mucha razón porque le digo esto porque nos dedicamos a tirar basura si vamos en el carro y me voy comiendo una paleta o algo y ya no ya se me terminó lo lanzamos a la calle no 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 debe ser así debemos llevar esa basurita hasta que lleguemos a la casa y tengamos un depósito entonces lo guardamos si vamos a un lugar turístico donde hay árboles donde hay animalitos donde hay seres vivos que necesitan el cuidado debemos de hacerlo también todo eso forma parte de nuestra identidad nacional y nosotros como buenos hondureños somos los llamados a cuidar a velar por el buen funcionamiento de estos recursos que nosotros tenemos mencionamos a los héroes siempre porque si ellos formaron parte de nuestra historia o de nuestro patrimonio nacional porque como les dije tienen su historia cada uno con una conquista diferente cada uno con una lucha verdad y son personajes que se les menciona por su honestidad por su respeto por su altruismo por su amor a la patria y por cada aporte que dieron a esta amada honduras y otros países de centroamérica también entonces vamos a continuar en la siguiente clase no quiero ahondar mucho solamente quería explicar un poco el día de hoy el tema que estaremos viendo este tiempo es corto entonces el día de hoy que quiero que haga dos cosas chicos dos dos cositas van a ser ayer estuvieron haciendo portaditas en muchas clases pero no tuvieron clase conmigo hasta el día de hoy entonces el día de hoy primero como número uno actividad uno vamos a elaborar una portadita bonita yo les voy a dejar en la plataforma el dibujito si usted puede imprimir hágalo pero si no puede imprimir yo lo invito a que usted dibuje ustedes son grandes 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 dibujantes yo lo sé y tengo dos opciones tengo un buito haciendo alusión de que vamos al mes de noviembre ya casi y en el mes de noviembre en la escuela se celebra el día de acción de gracias o de Thanksgiving entonces por eso estamos tomando como portaditas las calabacitas los búhos a los espantapájaros todo lo alusivo las hojitas de liquidámbar todo lo alusivo a lo que es el día de acción de gracias entonces yo les estaré dejando en la plataforma estos dibujitos pero en blanco ustedes tienen que colorearlos así como los he coloreado yo y deben colocar también lo que es segundo parcial y la segunda cosa que van a hacer es escribir un pequeño resumen que también les dejaré ahí en la plataforma entonces por hoy me despido les agradezco su atención su tiempo que dios le bendiga les guarde y nos veremos el lunes en nuestra próxima clase chicos los quiero mucho bendiciones buen día para todos